En inglés hay cuatro tipos de condicionales que son el condicional cero, cero conditional en el que los dos tiempos se ponen en presente if you study, you pass your exams if temperature is over a hundred degrees centigrade water boils sirve para decir cosas que van a pasar seguras o eso científico easy también puedes usar when con el cero conditional when I study I get good marks, cuando estudio saco buenas notas y cuando no, no pero no siempre va a ser así esto es cuando algo seguro que pasa si o si lo más común es usar el primer condicional first condition ¿como? 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 whenever whenever pero ese es whenever you need somebody no, este, por ejemplo esta canción va en futuro I bring my love to you eso es siempre que eso es siempre que pero esto es el primer condicional porque esto está en futuro también las otras las hemos puesto con whenever siempre que whenever whenever temperature exist a hundred degrees centigrade water boils más pero esto es chorra el primer condicional el primer condicional el primer condicional conditional es if más sujeto más verbo en presente más todos los complementos que te dé la gana que no los pongo sujeto más will el futuro hay gente que pone shall más el verbo más todos los complementos que tú quieras if you pass your exams you go to estepona si pasas tu examen si apruebas te irás a estepona y si no, no if you don't study hard you want pass your exams ok ok vale está por ahí if you don't study hard you won't pass your exams si no estudias duro no aprobarás los exámenes vale no hay más esto es cuando algo que es seguro si esto pasa esto pasa seguro no hay forma de dudar de ello se utiliza el calendar y el sumo si lo podemos usar los modales aquí viene probability possibility possible result if you pass your exams you can go to estepona si apruebas los exámenes puedes ir a estepona te permito ir a estepona si puedes ir a estepona es probable que lo hayas a estepona a lo mejor no vas o te permito ir a estepona you may go to estepona puede que lo hagas o puedes hacerlo te doy permiso permiso probabilidad ahora viene el que a mí me gusta que es para cosas improbables que es el segundo condicional segundo condicional second condicional es sujeto más el verbo en pasado simple más todos los complementos que quieras sujeto más but más verbo más todos los complementos que quieras el but es el condicional if I were Spiderman I would crawl the walls podría escalar por las paredes if I were if you study it este es el subjuntivo de español si tú estudiaras más fuerte you would get better qualifications ¿cuál es la diferencia entre entre esto y esto? y esto if you study hard you will get better qualifications better qualifications que aquí yo creo en ti y que lo vas a hacer y aquí no creo en ti y no lo vas a hacer ¿entonces la segunda es una tercera condicional o no? no, es una segunda condicional no, es una segunda condicional condicional y aquí se ve como el segundo condicional es pasar al pasado del primer condicional esto pasa pasado y el will pasa pasado que es boot y esto es exactamente la misma estructura lo único que cambia es que esto es muy improbable que yo sea Spiderman o que que yo que tú estudies más duro no me lo creo no lo vas a hacer te lo digo pero me importa poco la verdad si estudiarán más se ha querido mejor nota pero como eres un perro si no lo vas a hacer pues te vas a quedar con lo que tienes ¿eh? 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 y el tercero es el mejor que es pasar el pasado o el segundo una pregunta la tercera que ha escrito es una primera condicional esta es una primera ¿sí? para explicarte la diferencia entre la primera y la segunda esto creo en ti y aquí es que no lo vas a hacer o es muy improbable o es muy improbable if I won the lottery si yo ganara la lotería I would buy a Ferrari si ganara la lotería me compraría un Ferrari es muy improbable es muy improbable que me toque la lotería me lía ¿tú tienes gafas? y no te la has traído ¿verdad? vamos a decir a la de la cazz la tena la tena suena y el tercero es cuando ya no hay remedio porque todavía aquí hay remedio si estuviera más duro obtendría menos calificaciones el tercero es el mejor de todos if I won the lottery I would buy a Ferrari o whatever el tercer condición es cuando ya ha pasado, cuando ya no hay remedio y se forma si tuvieras con el pass perfect si tuvieras no sé qué y con el condicional perfecto que sería sujeto más but entonces had más verbo más ed y esto más verbo más ed ejemplo if you had studied harder si hubieras estudiado más duro you would have get tú habrías obtenido you would have got better qualifications claro y si y si mi madre fuera un hombre sería mi padre pero eso no tiene remedio if I had studied in the uni now I would have a better job si yo hubiera estudiado en la universidad ahora tendría un trabajo mejor if she had left her boyfriend si ella hubiera dejado a su novio she would have married Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt si hubiera dejado novio se hubiera casado con Brad Pitt pero como no ha dejado novio pues no se puede casar con Brad Pitt esto es a posteriores si estudias más fuerte aprobarás primer condicional si estudiaras más fuerte aprobarías segundo condicional no lo sé tercer condicional si hubiera estudiado más duro estando ya las notas no hay nada que hacer tendrías mejores notas hubiera sacado mejores notas o no hubiera no habría sacado mejores notas que es el condicional ¿ves que los tres son iguales? no son exactamente iguales son lo mismo no ves que son iguales tienen exactamente la misma estructura lo único que cambia es el tiempo del verbo presente futuro en el primer condicional pasado ¿qué? ¿qué pasto? es más improbable más improbable esto sería si ella hubiera dejado su novio ella podría haberse casado con Brad Pitt ¿quiere hacer el ejercicio? ¿eso? ¿te lo saco? ¿lo vas a hacer? venga pero se hagan y no nos quedamos en la charla ¿qué? ¿qué? ¿qué?